Se llena la llanta, se la llena y vamos a bailar, se lo digo escúchame, esta gente está gozando, se pone todo el pie, lo ha tomado por un brazo, lo traigo pa' bailar, dice que no está gozando, que el Luis se lo va a bailar. Se agita a la gente, se pone a bailar, se la llena y vamos a bailar, se la llena y vamos a bailar, se la llena y vamos a bailar. Porque estoy en la mano, porque se escuma la travo pa' los sueños, pa' los sueños, pa' los sueños Pa' los sueños, pa' los sueños ¡Auntos y paneros! ¡Aunos y son 기억os! ¡Solga la fumada, blijero! ¡Hasta la motivos!